Hoy día vi nuevamente esta cruz y está vacía porque vive mi Jesús, mi Jesús. Está aquí, tú no lo ves, pero lo siento muy dentro de mi ser, de mi ser. Yo te alabaré con todo el corazón porque Jesús me dio la salvación. La gloria es para Jesús, aleluya al Cordero de Dios. Está aquí, lo siento en mi corazón, está aquí, el Dios de la salvación. Está aquí, está aquí, dentro de mí, está aquí, está aquí, está aquí. Hoy yo clamé y Jesús respondió y mis pecados y tristeza se llevó, se llevó. Y me lleno con su poder y hoy lo siento muy dentro de mi ser, de mi ser. Yo te alabaré con todo el corazón porque Jesús me dio la salvación. La gloria es para Jesús, aleluya al Cordero de Dios. La gloria es para Jesús, aleluya al Cordero de Dios. Está aquí, está aquí, lo siento en mi corazón. Está aquí, está aquí, lo siento en mi corazón. Está aquí, está aquí, está aquí. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Está aquí, 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 está aquí Gracias por ver el video.